La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Cuando anochecía, él regresaba sudoroso, junto con sus amigos, la noticia comentaba. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y todos los que nos escuchan y nos ven por Instagram, Facebook, Zoom y Youtube. En acción de gracias a Dios por un año más de vida, de Rosani Camargo Ramírez, por los 15 años de Valentina Viva y por el cumpleaños de la hermana Fanny. También por nuestros difuntos, especialmente el Padre Steven, por Pablo Enrique Castillo Ruiz Jaumez, por Alba Josefina Díaz, ocho meses, Hurtado Saavedra, un año, Serviliano Marque, tres años, Alice Cacique, Jesús Antonio Castro Chacón, Daniel Alejandra Álvarez Viva, diez años, Rosario Montoya Nuevedía, Gerso Galanti, Carlos Everto Suárez, Teodora Marque Camargo, Anunciación Orduz, también por Elsa Roja y por todas las benditas ánimas. Por la salud mundial, especialmente de Tulia Díaz, Giancarlo Zamora, Germán Díaz, Álex Varela, Catiuzca Maya. Por favor, es recibido al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, a San Benito, a Abba, a San Antonio, a San Lejo, a Doctor José Gregorio Hernández y a San Miguel Arcángel. También por la libertad y liberación de Albert Hurtado y Jefferson Sierra. Y por cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso luego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Amén. Míranos, Señor, con ojos de misericordia, y haz que experimentemos vivamente tu amor, para que podamos servirte con toda nuestra fuerza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví, reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Perdona la ofensa a tu prójimo para obtener tú el perdón. Del libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puedo acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, sino nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. En la vida y en la muerte somos del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Y alabamos Señor. Palabra de Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la tierra, y la hierba, tu palabra creó el amor, y lo dice a cada corazón, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, del santo evangelio según San Mateo, en aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso dar cuenta con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras les decía, págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me la suplicaste. No debía tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el Señor encolorizado lo entregó a los verdugos para que no los soltaran hasta que pagara lo que debía. Por lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario. Y la liturgia de hoy nos invita al tema del perdón. Es un tema que en la iniciación cristiana nosotros lo hemos aprendido, lo hemos estudiado, lo hemos ejercitado, tanto la primera lectura como el mismo evangelio nos habla de saber perdonar. No de aquellos que dicen, Padre yo perdono, pero no olvido, ahí no hay perdón. O yo me confesé y olvidé a esa persona, no. Hay que perdonar de corazón y que duela porque esta es la enseñanza de este domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario. Meditemos alguna frase de la primera lectura que acabamos de escuchar del libro del Eclesiástico en el capítulo 27, exclusivamente en el versículo 33 y capítulo 28 y el versículo 9. Aquí tenemos meditación, podemos meditar alguna frase sobre el perdón, en qué consiste el perdón, nos da orientación esta primera lectura del antiguo testamento. Dice el texto bíblico, cosa abominable son el rencor y la cólera, son detectables, por eso el pecador lo posee. Las personas que son rencorosas y se llenan de cólera, pues siempre van a caer en ese pecado y no quieren dar el brazo a torcer. Por eso es importante examinarnos. Cuando una persona es rencorosa, cuando hay cólera y por eso los padres espirituales nos recuerdan siempre a hacer el examen de conciencia todos los días antes de dormir. qué cosa buena he hecho hoy o qué cosa, en qué cosa he ofendido a mi Padre Dios. La misma lectura nos dice, el vengativo sufrirá la venganza del Señor, que lleva cuenta exacta de sus pecados. Nosotros no estamos para vengar de sus pecados. Nosotros no estamos para vengar las culpas, los pecados, las infidelidades, los problemas o algunas deudas y lo habla muy claramente la palabra, el vengativo sufrirá la venganza del Señor, que lleva cuenta exacta de sus pecados. Eso nos habla hoy esta primera lectura y también perdona las ofensas a tu prójimo y cuando rece, tus pecados te serán perdonado. Si uno por lo menos perdona cualquier clase de pecado, sea cual fuera, perdona al hermano o al prójimo, tus oraciones, tus rezos de tus pecados serán perdonados. El mismo texto nos habla, si un hermano alimenta la ira contra otro hermano, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si yo estoy enfermo y le pido al Señor mi salud y si tengo ira contra un hermano alimento, mi ira, ¿cómo el Señor va a sanar mi alma, mi corazón, mi enfermedad? Pasar por alto las ofensas y así cuando pidas perdón se les perdonará. Es decir, si una persona me ofende, hacer como hacen los niños, ver la clase de pecado, por ejemplo, un niño que dice que lo puede ofender a uno con una mala palabrota, uno no está cargando con ese rencor y ese niño me la va a pagar o uno está maquinando cosas negativas contra ese niño. Por eso es importante pasar por alto las ofensas y así cuando pedimos perdón se nos perdonará. Y por eso la ofensa que me hace un niño, esa es pasajera, pero a veces hay ofensa o hay pecado que uno no quiere olvidar y está con la mente, con ese rencor, con esa cólera, con esa ira, como nos habla hoy esta primera lectura. Quien sabe perdonar se aproxima a la grandeza de Dios. Si uno sabe perdonar se aproxima a eso, a su grandeza. En este domingo 24, vigésimo cuarto del tiempo ordinario, vamos a tenernos en dos textos. Ya hemos hablado un poco del perdón que es la segunda idea fundamental, ahora la vamos a englosar más, pero la primera sería tener en cuenta esta palabra de Pablo a los romanos de la segunda lectura de hoy, somos del Señor. Mi vida, tu vida, tú como bautizado, tú como hijo de Dios, nosotros como creyentes somos del Señor. Lo acabamos de escuchar en esta segunda lectura. Es decir, que Cristo es nuestro Señor, nuestro amo. Si vivimos para el Señor, si vivimos, si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sean que estemos vivos o que hayamos muertos, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Esta frase o esta consigna de la segunda lectura no la olvidemos. A veces estamos por ahí pensando cosas que no son de Dios y podemos actuar mal y uno tiene que analizar y meditar y reflexionar. Soy del Señor. Somos del Señor. Y los mismos discípulos, cuando se encontraron con Jesús en esa aparición de Jesús resucitado, lo reconocieron, es el Señor. Y por eso San Pablo dice que Jesús es nuestro Señor porque murió y resucitó por nosotros para ir mirando y hacernos hijos de Dios en él. Esto es lo que nos habla Pablo en esta segunda lectura a los romanos y es la primera idea, ser del Señor. Somos del Señor. Si Jesús es nuestro Señor, quiere decir que nosotros debemos vivir para él. En un libro titulado El Padre Rodríguez, que el libro se titula Ejercicio de la Perfección y de las Virtudes Cristianas, dice que al iniciar nuestras actividades de clase que sean, deberíamos decirle al Señor, 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 voy a hacer esto lo más perfectamente que sea y voy a hacerlo solo porque es tu santa voluntad, por tu amor y para tu mayor gloria. Qué bien se hacen las cosas cuando se hacen para el Señor, para agradarle a Él. Por ejemplo, los que sirven en la liturgia. Hay personas que dicen, Padre, yo sirvo al Señor, pero no puramente para servirse a sí mismo. Las cosas, las glorias y las alabanzas tienen que ser para el Señor. Esa es la primera idea, no lo olviden, Pablo a los romanos, me quedo con esa frase, somos del Señor. La segunda idea, ya hemos asomado algo en esta primera lectura con el tema del pecado. Y hoy en el Evangelio se nos dice que los discípulos del Señor tenemos que estar dispuestos a perdonar siempre cualquier ofenda que los haga. Escuchen bien, a perdonar siempre, como el niño. El niño me dijo una mala palabra, de pronto tengo ira o rabia, pero se me pasa, no que voy a estar con la mente y decir voy a matar a ese niño, sino que eso ya es pasajero. Nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar siempre. No, hoy sí o mañana no. Yo perdono, pero no olvido. Ahí no hay ningún perdón. Primero, perdonar siempre. Y cualquier ofensa que nos hagan. Hemos tenido muchos testimonios de muchas personas que han perdonado, por ejemplo, por ejemplo, aquella señora que supo quien envenenó a su hijo y esa señora fue a la cárcel a ver a esa persona y lo perdonó. Eso consiste en cualquier ofensa que nos haga. Sabemos que esto no se logra de noche a la mañana, para eso necesitamos mucho oración, mucho sacrificio y mucho ayuno. Y lo que nos decía el Padre Rodríguez, que todo lo que hacemos, que lo hagamos para el Señor. Por eso el pobre Pedro, del Evangelio de hoy, pensaba decirle al Señor que estaba dispuesto a perdonar a un hermano puramente hasta siete veces y que ya era mucho, y Jesús le contesta, no solo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete, que eso quiere decir que es siempre. Porque siempre que nos acercamos al sacramento de la reconciliación, cualquier pecado que sea, el Señor nos los perdona. Siempre. Y por qué tenemos que estar dispuestos a perdonar siempre a quienes pueden habernos ofendido. Primero, porque nosotros también somos perdonados por Dios. Siempre nos arrepentimos de las ofensas que le hacemos a Él por el pecado. Y es importante que nosotros meditemos bien esta parábola del Evangelio. Ahí nos hablan de dos clases de personas. Uno que debía muchísimo y se le perdonó de una vez. Y otro que dice la parábola que debía poco, pero si yo veo que recibo el perdón del Señor, pues yo no tengo que tomar a la otra persona con ofensa y meterle a la cárcel a Él y a toda su familia por lo poco que debe. Por eso, el siervo actuó mal, porque uno debía muchos millones y no supo perdonar y el otro, en cambio, debía poco dinero. Y no quiso perdonar, sino que lo metió en la cárcel para que pagara la deuda. Con toda razón, continúa el Evangelio diciéndonos que el Señor llamó al criado y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me la suplicaste. No debía tú también haber tenido compasión de su compañero como yo tuve compasión de ti. Y concluye el Evangelio pidiendo, poniendo en labios de Jesús esta palabra. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Escuchen muy bien. Si cada uno no perdona de corazón, no de palabra, no de sentimiento, de corazón a su hermano. Entonces, el perdón es fuerte y hiere mucho, pero esto se logra, vuelvo y repito, lo dije hace rato, con mucha oración, con mucho sacrificio y con mucho ayuno. Aquí tenemos ejemplos de algunas personas que han ejercitado el perdón desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y algunos santos del siglo, de todos los siglos, pero especialmente del siglo XX y XXI. Tenemos la historia de José, que era el hijo de Jacob, que perdonó, que perdonó de corazón a su hermano, el haberlo querido matar y el haberlo vendido a los mercederes de Egipto. Y José tuvo todo el poder, toda la fuerza para vengar lo que le hicieron sus hermanos. Lo tenemos también en Jesús clavado en la cruz, perdona al ladrón, cuando le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero también perdona a los verdugos. Y donde él le dice, Jesús, nuestro Señor le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El mismo Martí, Esteban, primer Martí, imita a Jesús en el momento de ser apedreado, dice, Señor, no les tenga en cuenta este pecado. Y así han pasado muchos santos. Hay grandes y pequeños y también los adolescentes. Esta niña, Santa María Goretti, que perdonó a su asesino antes de morir, e igual que su madre, cuando el asesino, después de 40 años de cárcel, pudo asistir a la canonización del adolescente María Goretti. Y a continuación fue a la casa de la madre a pedirle perdón. Y le dice el asesino, me perdonas, señora, si mi hija te perdonó antes de morir, yo también te perdono. Y se dieron un fuerte abrazo. Y otro ejemplo de perdón lo tenemos en el Papa San Juan Pablo II, que perdonó al que le disparó el tiro mortal a los pocos días del inicio de su restablecimiento, apareciendo en una ventana del hospital, diciéndole, perdono de todo corazón al hermano que me disparó. Y al regresar al Vaticano, quiso ir a la cárcel donde estaba su asesino para reiterarle su perdón. Entonces es importante saber perdonar, porque uno puede decir, yo olvido eso y lo dejo así, y uno tiene que perdonar de corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los cintos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido a pobre gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzo Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Suido a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar, a vivo se ha muerto. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oración de los fieles, movido por la acción de la palabra de Dios que hemos escuchado en este día, acudamos a la misericordia de Dios, a Él que siempre nos escucha y nos perdona, y digamos todos llenos de fe, Señor, enséñanos a perdonar de corazón. Señor, enséñanos a perdonar de corazón. Por todos los pastores de nuestra Iglesia, para que llenos de amor y paciencia, sepan escuchar con paciencia y atención a su pueblo, y ser buenos administradores de la misericordia y del perdón que viene de nuestro Dios, roguemos al Señor. Señor, enséñanos a perdonar de corazón. Por todas las personas que tienen alguna responsabilidad gubernamental, para que con recta intención, se donen para ayudar al necesitado, roguemos al Señor. Señor, enséñanos a perdonar de corazón. Por todos los que en este momento se sienten solos y viven en pecado, para que acudiendo con fe a la misericordia de Dios, puedan recuperar la esperanza y así poder vivir para el Señor Jesucristo, roguemos al Señor. Señor, enséñanos a perdonar de corazón. Por todos los jóvenes que viven sin horizonte, para que reconociendo a Dios como el Señor de la vida, puedan guardar los mandamientos en su corazón y vivir conforme a la voluntad del Padre. roguemos al Señor. Señor, enséñanos a perdonar de corazón. Por cada una de las intenciones de nuestro corazón, para que animados por la palabra, podamos estar abiertos a perdonar a nuestros hermanos. Como somos perdonados por Dios, roguemos al Señor. Señor, enséñanos a perdonar de corazón. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por las intenciones Radio Natividad y todos los que nos escuchan y nos ven por Instagram, Facebook, Zoom, YouTube, y también en acción de gracia por el cumpleaños de la hermana Fanny, de Rosani Camargo y también de los 15 años de Valentina. Roguemos al Señor. Señor, enséñanos a perdonar de corazón. También por nuestros difuntos, familiares y amigos, por el Padre Steven, por Pablo Enrique, Alba, Josefina, Humberto, Serviliano, Asli, Jesús Antonio, Daniela, Alejandra, Rosario, Gerso, Carlos, Teodora, Anunciación, Elsa y todas las benditas ánimas, en especialmente la más olvidada, roguemos al Señor. Señor, enséñanos a perdonar de corazón. Por la salud mundial, por nuestros familiares y amigos enfermos, por Tulia, por Giancarlo, por Germán, Ale, Catiusca, y por favor, recibido al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, a San Benito, a San Antonio, a San Alejo, al Doctor José Gregorio Hernández y a San Miguel Arcángel, y por la libertad de Albert y Jefferson, roguemos al Señor. Señor, enséñanos a perdonar de corazón. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te quedas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Orar, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. Que el Señor es que nos amamos, este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para que nuestro bien, entre todas las casas de creces. Acepta, Señor, con bondad, los dones y plegaria de tu pueblo, y haz que lo que cada uno ofrece, en tu honor, ayude a la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor, esté con ustedes. Y con los de ti. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado, y al resucitarnos dio nueva vida. Ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Amén. Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, llenos de su gloria está el cielo y la tierra santo es el Señor bendito el que viene en su nombre oh sana en el cielo santo es el Señor santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermano este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos del Padre Steven de Elsa de Pablo de Alba de Humberto Serviliano Ali Jesús Antonio Daniela Gerso Carlos Teodora Anunciación y las almas más olvidadas que se unieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios tu esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegido y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives de reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con su espíritu cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero cordero de Dios tú que quitas el pecado danos 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 la paz danos 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 la paz hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitado a esta cena señor no so digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanar a esta tuya Gracias por ver el video Incomparable es tu santidad Tú eres el Hijo del Dios viviente Mi Salvador Hoy declaro tu majestad Incomparable es tu santidad Tú eres el Hijo del Dios viviente Mi Salvador Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Tú Jesús mi Salvador Te adoro a ti Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Tú Jesús mi Salvador Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Hoy declaro tu majestad Incomparable es tu santidad Tú eres el Hijo del Dios viviente Mi Salvador Salvador Te adoro a ti 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 su comunión espiritual, aunque no lo pueden recibir sacramentalmente, están dispuestos a hacer su comunión espiritual donde Jesús se hace presente bajo las especies de pan y vino. Gracias Señor por tu perdón. El perdón es un don, es una gracia y es una misericordia y con eso podemos llegar a la verdadera conversión. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras infidelidades y ayúdanos a seguir el camino de la perfección. Gracias Señor, gracias. Oremos que la gracia de esta comunión nos transforme el Señor tan plenamente y que no sea ya nuestro egoísmo sino tu amor, el que impulse de ahora en adelante nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Alma de Cristo santifícame, cuerpo de Cristo sálvano, sangre de Cristo embriagano, agua al costado de Cristo lávano, pasión de Cristo confórtano, oh muy buen Jesús óyeno, dentro de tu llaga de Cristo llagas escóndenos. Nos permita que nos separemos de ti, del enemigo malo defiéndanos, en la hora de la muerte llámanos y mándanos ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial y también por los 11 años de casa de oración, para que este proyecto de Dios se siga llevando a todos los últimos rincones del mundo, para que seamos muy atendidos por esta emisora que lleva el nombre Casa de Oración, esta capilla, este lugar sacro y donde muchos de nosotros nos hemos alimentado no solamente de la palabra y el alimento espiritual, sino de muchas experiencias de las personas que escuchan Radio Natividad aquí en Casa de Oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Gracias al Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Santa María, ven, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, Santa María, ven. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.